¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos No, no, yo, yo, yo paso, o sea, yo paso Bueno, ¿qué? ¿Queréis entrar yo a una maldita vez o no? Eh, bueno, sí, sí, a ver, eh... Venga, venga, entrad los dos ¡Ay, qué maravilloso! ¡Hola! Soy Bebeka y esta es mi humilde casa ¿Pero qué hace? O sea, ni que esto fuera un programa de la tele o algo así ¿Quién vive aquí? ¿Qué te pasa? A lo mejor si es un programa de la casa, ¿vale? Me gusta, me gusta ver la tele ¿Cómo que un programa de la casa? Un programa de la tele, no de la casa O sea... Un programa de la casa No, de la tele, tele Una casa del programa A ver, bueno, a ver, enséñame tu casa ya, déjate de líos Pues, pues mirad, esto que veis por aquí es el salón principal En este salón es donde miro los dibujos aquí sentadito, mira, me siento así Así, así Me siento así delante de la pantalla, así Así, muy cerca para verlo mejor A ver, recomiendo que la gente no lo hagan casa, ¿vale? Pero cuanto más cerca se ve más grande Porque como el campo de visión de los ojos se hace más... Pero... Has entendido, ¿verdad? A ver, ¿no te han dicho tus papás que sentarse cerca de la tele es malo y que te puede producir problemas de vista? ¿Qué papás? ¿Por qué dices eso? Ah, ¿no tienes papás? No lo sabías, los maté ¿Cómo que...? ¿Cómo que los mataste? No, qué broma, hombre, qué broma No sé, me dejaron esa casa para mí ¿Aló, policía? No, 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 tranquilo Tranquilo, todo está bien Ah, bueno, vale, vale Pero tienes tu papá, queremos conocerlo Bueno, who's your daddy? Eso... Quizás algún día lo averiguamos todos Mirad, aquí tengo mi colección de libros donde tengo un montón de mangas, de animes, también tengo collares ¿Pero tú les mangas? Ay, pero qué es el taco ¿Pero cuántos años tienes? Yo, 74 Cárate, tú 74 años Pero espérate, a ver Tengo cuatro Si a ti te gustan los mangas y él es cosplayer, pues supongo que él llevará personajes que a ti te gustan, ¿no? ¡Para liberar al mundo de la devastación! ¡Pero respóndeme! ¡Para liberar al mundo de la verdad y al amor! ¡Para extender nuestra forma señal del espacio exterior! Ya sí ¡James! Vale, a ver, bueno, continuemos A ver, algo más que reseñar aquí Mira, estos cuadros los dibujé yo Esto... Que vas a dibujar tú esto Pero si tienes, yo qué sé Tres años, cuatro, cinco ¿Y qué pasa? ¿No puedo ser un joven artista? ¿No puedo ser uno de esos iluminados de la vida que sabe dibujar obras maestras con tan sólo cuatro años o qué? Pues no tienes pinta, la verdad Para que se negaste lo Fuera de mi casa Bueno Vale, lo cierto De verdad, no lo quise decir a posta, ¿vale? Bueno, adiós Bueno, hasta luego Pues nada ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Que es broma! ¡Que es broma! ¡Que es broma! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que te quiero seguir enseñando esto! ¡Venga, entra! Pero... Pero abrime la puerta ¡Gracias! Pero... Ay, pero control que soy Gracias Pero por favor, a ver, dejad de trolearme ya A ver, es que estoy muy cansado y yo quiero irme ya a mi casa A ver ¿Qué hacemos? Mira, esto que es aquí es mi peluche verde ¿Un peluche verde? Esto es un creeper, ¿no? Sí Pues es un creeper, no es un peluche verde, es un creeper Bueno Uy, ¿entonces es plota o no es plota? ¡Quérate! Y mira, esto que veis aquí es mi, es mi, es mi canario Ah, ¿cómo se llama? Canario Vale, un nombre muy original, vaya, no me lo esperaba ¡Ya lloro con canario! Oye, pero no toques al pobre pájaro, a ver si le vas a molestar o algo Que se ve que está ahí descansando ¡Como le rompas la jaula al canario lloro! ¡Pero es que es muy cute! ¡No, yo soy cute! No, tú eres tonto Bueno, ¿qué? ¿me invitáis a algo? Es que estoy un poco sediento Claro, es que de venir caminando del hospital y todo eso Pues es normal que aquí... ¿Qué te gustaría beber? Aquí falte un poquito de hidratación ¿Quieres de mi manguera? No, 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 por favor ¿Qué te gustaría beber? Agüita, toma Quita, quita eso de ahí Vale, gracias Agüita fresca Vale, muchas gracias ¡Eh! ¿Tienes eso vacío? ¿Qué haces? Lo tienes todo vacío Pero... Toma, también te quería preparar esto Toma, 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 toma ¡Ada! ¿No haces la compra? Es un zumo especial de manzana, bébetelo ¿Qué es esto? Yo que tú no lo haría, eh ¡Ah! ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios? Espérate, 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 espérate ¡Le he dado mataratas! ¡Le he dado mataratas! Espérate, 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 espérate ¿Quieres que ir al baño? ¡Ah! 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 ¡Pero dale leche! ¡No! ¿Cómo le doy leche? Pues yo le doy leche ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Cierra, cierra! ¡Ah! Bueno, pues nada ¡Entra diarrea al señor! Es que ¿para qué le das esas cosas? ¿Y esta manguera? Dios mío ¿Quieres tocarla? ¿Puedo? ¡Puedes tocarla! ¡Ay! Un poquito de papel higiénico ¡No, no, no! ¡Que viene! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Pero por favor! ¿Qué pasa aquí? ¡Oye! ¡Quiero que no entré a diarrea! ¿Estás bien? ¡Pero que me has dado maldito bebé! ¿De qué te he dado? ¡Por favor! ¡Nunca se me va a ir de este malestar! ¡Voy a tener que ir al médico de nuevo! ¡Aún queda un poco! ¡Tú aguanta! ¡Aguántala! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Se me arde el culo ya! ¡Bueno! ¡Ya vale! ¡Ya acabaste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Dame un calmante o algo! ¡Toma! 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 ¡Vale! ¡Un vasito de leche! ¡Un vasito de leche cura todo! ¡Muchas gracias! ¡Y si no tomas de la manguera sí que cuida! ¡Uy digo cura! ¡Oye! ¿Pero qué haces con un arco disparando a Germán? ¡Germán! ¡Germán! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Si te das cuenta! ¡Parece un puerco spin! ¡Cuerpo spin! ¡Erizo! ¡A ver! ¡A ver chicos! ¡Por favor! ¡Estaros tranquilos ya! ¿Me puede enseñar ya lo que falta por favor para poder irme a mi casa? ¡Mira! 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 ¿Qué quiere enseñarme? ¿Quién se ha cargado el cuadro? ¿Aquí había un cuadro antes? ¡Habrá sido tú! ¡Oye! ¡Esta de ahí está sin pintar! ¡Pero que no me deja en paz! ¡Por favor! ¡Defiéndame vecino! ¡Pero! ¿Nadie me hace caso? ¡Eso ahí está mal pintado! ¡Ya! ¡Bueno! ¿Y qué hacemos? ¡Estaba el cuadro detrás! ¿Vale? ¡Se me olvidó pintarlo! ¿Y dónde está el cuadro? Aquí no hay ni cuadros ni nada. No tendrás problemas económicos, ¿no? No, no tengo ningún problema económico ni nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Ah, bueno. Vale. Bueno, sí. Yo sé que ahí está el baño. Por cierto, no recomiendo entrar al baño hasta dentro de un par de horas, ¿vale? Porque huele un poquito a... No sé. A culo, básicamente. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Por aquí tenemos mi querida habitación! Aquí es donde duermo y desconecto del mundo porque me gusta desconectar. ¿Duermes aquí? Me gusta saltar por todos sitios. Sí, la cama es multicolor porque me gustan los colores. ¿Y por qué tienes una rosa aquí metida dentro de un cristal? Porque triste es un día sin sol, triste es una noche sin luna. Pero más triste es querer sin esperanza ninguna. ¡Pero aquí no hay nada! ¿Qué coño te esperas que haya? ¡Soy un bebé! Pero... ¿Y qué clase de habitación para un bebé es esta? ¿Dónde están los juguetes? ¿Qué juguetes? Yo no juego con juguetes, yo juego con arcos. ¡Ajá! Aquí están los juguetes. Me has mentido, ¿no? Esa no es tu habitación. Tu habitación es esta. Aquí hay dos camas. ¡Ay, pero que lo voy a acampar, niño! Oye, ¿por qué hay dos camas aquí? Bueno, es que yo tengo un hermanito. ¿Tienes un hermanito? ¿Y dónde está? ¿Dónde está entonces tu hermanito? A ver, ahora mismo no está mi hermanito, pero yo por tenerte tengo un hermanito. ¿Qué se fue? ¿Con tus padres? ¡Sí! ¡Con mis padres! Ah, vale, vale. Que se fueron a comprar o algo así, ¿no? Porque es que... Ya no hay comida, no hay nada en el armario... No sé, es todo un poco raro, ¿no? Que no haya nada en tu casa. A ver... No es raro para nada. Pero oye, ¿puedes dejar de saltar por los muebles? ¡No! ¡Me gusta saltar por los muebles! Oye, es súper divertido. ¿Quieres un juguete? ¿Quieres un juguete? ¡Tómate! ¡Vale! ¡Vamos a jugar al baloncesto! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡La metió! ¡Qué buena! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Pero he sentado todo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena eres, por favor! ¡Pero no! ¿Qué haces tú? ¡Pero a ver, Pepe! ¿De dónde has sacado tú ese arco? ¡Pero por favor! ¡Deja! ¡Deja de disparar! ¡Deja de disparar a Germán! ¡No le hagas daño! ¡Ay, pero mira cómo me defiende! Germán Frankfurt, tranquilo, por favor ¡Vale! 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 ¡Pero no se ponga así de triste! ¡Vale! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¿Y esta es toda tu casa? ¡Sí! ¡No hay nada más! ¿Qué te espera? ¡Soy un bebé! ¡Ah, bueno! Bueno, ya cuando lleguen tus padres y tu hermano, pues ya me los presentas, ¿vale? Que me interesaría, pues, conocerles, porque ya sabes que somos vecinos. O sea, aquí delante, aquí abres la ventana y esa es mi casa. O sea, básicamente estamos al lado, ¿vale? Entonces, pues, cualquier cosa, pues... ¡Esa de allí es tu casa! ...que tengas una voz y ya está. ¡No! ¡No! ¡No dispares a mi casa! ¡Que no! ¡Que no he dicho! ¡Que no dispares a mi casa! ¡Que no dispares a mi casa! ¡Estate quieto! ¡Pues le disparo a este! ¡No! ¡Germán, corre! ¡Vámonos! 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 Un pequeño problema aquí, Germán. Y es que todavía no he podido terminar de colocar lo que sería todo de la mudanza, ¿vale? O sea, hay un par de cajas aquí que tengo que colocar y tal cual. Pero podemos estar tranquilos viendo la tele, ¿vale? O sea, si quieres por aquí, te sientas y ya está, ¿vale? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que no vamos a ver la tele, no? ¿Cómo que no vamos a ver la tele? Si la estamos viendo. Mira, ahí están poniendo un documental de las aves rapaces. No sabes a lo que me refiero. ¿A qué? ¿A qué te refieres? Ven para acá. ¿A dónde? Ven para acá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡No! No, 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 no. Te estás confundiendo, Germán. Sí, 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 pero vamos a ver. ¿Entonces por qué me traes a tu casa? Germán, no, no. Germán, no. ¿Eh? No, me voy bien. No, 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 no. A ver. No, no, no. ¡Corre, por favor! ¡Me quedo con la comida! ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Abreme la puerta! ¡Que me va a acosar el Frankfurt este! ¡No, por favor! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme! ¡Gracias! ¡No! ¡No, que viene! ¡Que viene! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Ay! ¡Ay! Pero madre mía, o sea, yo creo que ese hombre quería hacerme algo extraño. ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Apreme la puerta!